¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy por Andrés Games, estamos con un amigo más de Monster Legends Estamos activo, papi Estamos activo, papi A ver, hoy toca la review de este parásito que ya no me acuerdo, en plan, toma Nitin, algo así se llama A ver, venga, vamos a pasar por aquí ¡Sí! ¿Por qué lo estoy buscando por aquí? Porque quiero que vean el bendito especial Estoy gritando, no sé qué pasa, a ver, espérate, lo voy a bajar el volumen y... Ok, ahora sí A ver, venga, el especial, ya que insisten en ver el especial A ver, por favor Y... ¡Oh, ojo! Sus raíces Y, bueno, golpea con las raíces, ya está ¡Ay, no jodas! A ver, el de largo alcance Ya Y... Ok Bueno, no es nada del otro mundo Es clásico eso, güey Y aquí está nuestra belleza, ya 115, papi No se merece una review, digo, una intro porque la verdad no me convence No, sí que es fuerte, pero vamos a ver, vamos con calma ¿Para qué? A ver, vamos a ponerle parásito 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 Mutante será, pero no, mutante Ahí está, el bicho parásito O si no me hubiera puesto así Espérate, lo vamos a cambiar A ver... El bicho parásito Ahí está, qué bonito Miren ahí, sus ojitos son un montón Son un montón de parásitos, ¿no? A ver, venga, vamos con fuerza Fuerza Oye, pues no llega a... Pues a la potencia que tiene, pues, Lord Inderator No, pero ahí está nada más casi Casi por ahí Vida Vida sí que está bien Está potente también Velocidad como un atacante Es lento Es lento Normal Rasgo evolutivo Ok, tiene un montón de rasgos Estamos viendo que, pues, los que tienen un montón de rasgos Suelen tener los que tienen dos elementos Como el planta y la electricidad Vale la pena, pues... Está fuertecito, como digo, está fuerte, pero... Yo que estaba en Legendario 1, Michi no lo veía demasiado Aquí, digamos, en defensa No, no sé Para ataque, tal vez Abominación al rango 0 Pues gana inmune a la posesión Y creo que a la corrupción también Ah, ojito Inmune al aturdimiento Ojo, pues Para que no le bajen la precisión Inmune al noqueo Ojo que también, pues Tres inmunidades al control Estamos viendo ya Y al rango 4 Inmune ante el control Pero como efecto positivo O sea, le pueden quitar este efecto positivo Está muy bien Ok Y veneno en área Al rango 5 Pues va a dejar veneno Pues como esas bestias Que dejan venenitos Así Mira, Beto Te voy a ser bien sincero No es la gran cosa que digamos Ah, pues Lo hubieran puesto inmune al control Y ya Mejor Así A secas Como rasgo No tantas gafelitas que tenga Pues que están como adornitos Lo veo La verdad Bueno, a ver Esto, no sé Lo hacen con un fin De que lo veas Que está rotísimo Tiene dos elementos Tiene planta Y electricidad Ok Puede hacer Le pueden hacer crítico Los de fuego Y le pueden hacer crítico Los de tierra Así que hay que tener cuidado Con esos monstruitos Ok Runas A ver Mi querido Michi Pues en el meta Ahora se usa con Vida Una de velocidad individual Diría Sí Una de fuerza Con mutante de vida Para que resista Y una pues Mutante de vida Con fuerza O si no Pues una de vida Y velocidad Ok Estos puntitos son rojos El de velocidad Es naranja Estudia Sonso Ok Ahí está Semáforo A ver Habilidades Tenemos Fuerza de Kauri Dice que Aplica inmunidad Al control Así mismo Ok Si es que se le va la inmunidad Ya Y se cura un 50% Perfecto Que se cure Michi Sí Va a estar complicado Para que te lo bajen A este monstruo A ver Tiene Rafflesia Pestilente Dice que Provoca bastante daño De natura Y aplica envenenamiento Ok Es una habilidad de natura Estamos viendo ahí Aquí tiene otro grupal Pero es eléctrica Dice que Provoca mucho daño De trueno Y aplica electrificado Electrificado es el nuevo efecto Que este bloquea pues Al monstruo Que tenga esquiva área O sea pues Si es que tienen sus habilidades De meterse a esquiva área Con el electrificado Pues ya no se va a poder meter Oh vaya Esto es muy genial Y energía de bully Que pues Es eléctrica Y es la más fuerte Que tiene Está muy potente Miren ahí la potencia Dice que elimina El escudo primero Dice que luego Provoca mucho daño De trueno Y aplica electrificado A uno Es de dos de cooldown Ok Estamos viendo que Este es el menos Este es el que tiene menos Y la habilidad especial Raíces gigantescas Dice que provoca Muchísimo daño especial A todos los enemigos Aplica veneno Impacto Y electrificado Está muy bien No está tan mal Pues bueno A ver Cambia de habilidades Que más tiene Por aquí tiene un múltiple También que elimina Escudos primero Y luego pues Provoca daño de natura Está muy bien O sea pues Hay monstruos Algunos por ahí Que se meten escudos Como pues Esta roca Se mete escudos Así que pues Puede venir bien Que elimine primero el escudo Y luego haga el daño Lo cambiaría tal vez Por este Pues no Pero O si no Por esta habilidad Que es de soporte Que pues se cura Y se aplica Inmunidad control Depende a tu gusto Depende a tu gusto Está muy buena También puñal de flor Sabia de cardón Que pues es de 0 de cooldown Ojo Y se cura cada rato Está muy bien A ver Por aquí tiene un múltiple Que es de 0 de energía Y 0 de cooldown Ojito Pero es bajito el daño Pero al rango 5 Destaca Diría que sí Y por aquí Ojo que pues Este sí lo pondría Y lo cambiaría Por fuerza de caure Porque es de 0 de energía No consume Y 0 de cooldown Y deja veneno A tu gusto Meche A tu gusto Ok Yo le he dejado así Las que veo bonitas Pero Pues dependiendo De los rivales Con quien te enfrentes Tal vez Religias A ver Tiene espada Para ser un atacante Está muy bien Sí Una espada de lazer Pues si es que tienes Una obsidiana Mucho mejor Yo le pongo Mi espada de lazer Ya saben que pues Es mi favorita Y pues En esencia Le puedes poner Pues una de Chiron Para que recupere energía Sí pues Es un atacante Y se necesita también De energía Porque a cada rato El rival Quita energía O bien pues Puede ser por aquí Una de Pues Uriel Que te revive Ok Vamos a ponerle Una de Uriel Esta de aquí Sí Y en talento Lo vamos a usar Un poco Descabeada la cosa Sí Vamos a ver Que tal nos va Vamos a usarlo De anticipador Y vamos a usarlo De torturador O si no Algo que recupere vida Pero de momento Michi Quiero usar esto Sí Vamos a usarlo así Primero Luego lo vamos a cambiar Este es de pase Sí de Chiron Vamos a usarlo después Un poco más free Obvio Y nada más Venga Sí me crió Michi Venga Vamos a formar el equipo Esta va a ser una review Pequeñita Cortita Así ahora van a hacer Las reviews Para no atrasarnos Porque hay muchos monstruos Que no he subido Venga a ver Ok Ya tenemos el equipo Formadito Tenemos aquí a nuestro Darumaka Nuestro tanque Ya saben que pues un equipo Al menos un town O un megatown Viene bien pues Daruma Con este esquivar Y el ratoncito Que quita positivos Limpia De forma pues grupal Y pues claro Con un atacante Con nuestro bicho parásito Me parece perfecto Y aquí vamos a cambiar la bestia Ya que nuestro Nuestro bicho Es eléctrico Bien puedes ponerle pues La bestia a esta garuda Que le aumenta la fuerza O como también es de planta Le puedes poner una de aquí Una pengou Que pues es Le aumenta la vida Vamos ahí a tope Venga a ver Primera batalla A ver con quien nos enfrentamos Por favor Ojalá que no me salgan Oponentes Fuertes Ah No quisiera A ver Me he puesto El talento de anticipación Creo que Vendría bien mejor Si es que me enfrento Con Oh tío No no Este equipo No la verdad Vamos a buscar pues Un equipo equilibrado Segunda batalla A ver Ojalá que nos enfrentemos Con un equipo equilibrado Que no quiero Que me salgan tan pros Ah Por favor A ver Bueno Estamos hablando de corruptos En esta ocasión Y no tienen mutantes Eso es bueno Digamos que es diferente ¿No? Alven Vamos a ver que se puede hacer Ojo que es chiva o lonca Ahí está Ok Ya tenemos la anticipación Y me ha salido esquiva Aria Perfecto Oh El Daruma está rotísimo Michi Pues bueno Ahí está Vamos a meter estos De pues Evasiones Creo yo ¿No? Venga Vamos a meter evasiones Ahí está Ok Ogis Ogis Pues bueno A ver No hay cuento ataque Pues nuestra planta Es que está 115 También pues Pues bueno A ver Vamos a quitar positivos Vamos a por este Sí Venga Vamos a ver Si es que tiene Pues arrastrar almas Que hijo de su máquina Tendré que matarlo al final Al panda Uy Ya valió madre A ver Por aquí vamos a meter Un efecto positivo Electorio A ver Si es que me sale potenciado Bien Perfecto Doble daño Bien Ok Entonces podemos hacer un grupal Pero me va a matar Sí Pero podemos revivir Eso es lo bueno Pero es que si revivimos Ya Aunque tenemos evasión Venga Me la juego Venga Sí No sé si lo va a bloquear La evasión que tengo El arrastrar almas Venga Vamos a hacer el grupal Ahí está Electrificado Ahí está Perfecto La bloqueo la evasión A la justa Se ha muerto Con el electrificado Bien Bien Vamos bien Vamos bien La cosa Vamos bien La cosa Vamos a meter Efecto positivo Protegido Si le he cambiado Para que no me quiten La anticipación Y el Cheo Blanc Como ven Pues no se Otorga turnos extra Vamos a hacer esto Si inmunes al control Ahí está Tenemos efecto positivo Protegido Michi No nos pueden hacer nada El Cheo Blanc No se otorga turnos extra O no sé si es que tendrá Y vamos a usar esta habilidad Que es de 70 de daño Uff 70 de daño Y si ya se aplicó El talento este De hacer Daño Dice cuando comienza el turno Punto de daño Magia A todos los enemigos A ver No sé si Cómo se activa El talento El otro A ver Venga A veces que hace el daño No No ha hecho el daño Pues bueno Nos lo cargamos Perfecto Y aquí Hay que tener paciencia Pues para reventarlo A este plátano Porque no va a ver cuándo Ok Me salió el especial De Daruma Ahora si te vas a morir Viejo Venga Tiene pues Este La curación inversa Por favor Muérete ya Ahí está Se va a morir Perfecto Al fin Que pesado El plátano Es que como lo tengo Pues a mi A mi bicholitaria Al nivel 115 No puedo reventarlo De uno Bueno a ver Vamos a cambiar ya La estrategia Ya vamos a cambiar Ese talento que tiene Y le vamos a poner Algo que torture Si señor Tercera batalla A ver Le he cambiado solamente El talento Nada más que el talento Y otra vez el plátano Que frega El plátano Me tienen hasta la pinche Verga Pues bueno Ojo que ya no tengo La anticipación Que me daba Al empezar Nada más el turno A ver Que me ha salido Inmune al control Pues bueno Pues bueno Bueno Pues bueno Bueno A ver Venga Vamos a meter Eeeh Si esto Efectos positivos Protegidos A ver Que va a hacer Ok Pues claro No se otorga turnos extra Porque Ay 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 No me mates todavía No se otorga turnos extra Porque pues tiene el impacto ¿No? Diría ¿No? Claro ¿No? A ver Venga Vamos a quitar positivos Si venga Le quitamos positivos Y me atacó Y me mató Y revivimos No me mates No me lo mates todavía ¿Por qué me lo matan? No Ok Entonces pues Si es que estamos a punto De morir Vamos a curarnos Un 50% Ahí está Ay No Maldito gordo Dios mío No me lo mates Porque Espérate Estamos resistiendo Ok Ok bueno Vamos a ir por este Pure Pandalf Venga Ok Se aplicó cositas seguro Me quitó positivos Ahí está Y A ver ¿Cuál me puede hacer daño? Armadura rude Chao Ok Viendo que no hay Ni una reliquia Pues que me haga daño Pues Si podemos atacar Normal Si venga Se va a morir por el veneno Ojalá que no falle A ver venga Ay Y falla Pero bueno Tenemos ahí pues el talento ¿Verdad? Si Y Ay Me lo van a matar Michi Michi Me lo van a matar Maldición No quería que me lo maten tan pronto Al 150 Tenían que estar Muere Basura se murió Maldición Bueno no ha salido tan bien esta Pues Me voy a salir Vamos con otra Ok He cambiado la estrategia Totalmente Si Estamos yendo con la bebé diablita Que le va a potenciar ahí Para reventar con nuestro bicho parásito Y Un megatama menos Pues para que resista Michi Y a ver por favor Por favor Dame un equipo Que sea equilibrado A mi nivel Al 130 Ya te acepto pues Para reventarle Ay no Por favor ¿Por qué me salen estos rivales? Chingados contigo wey Venga a ver Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Vamos a perder ¿Ah? Ok Uf Daño triple Me ha salido ¿Qué pasa? Pues bueno Vamos a limpiarlo Yo creo Venga Lo vamos a dar Sí Vamos a limpiarlo a este Vamos a potenciarlo aquí Lo malo Es que pues No tengo Cómo quitar positivos Estoy viendo que No tengo Cómo quitar positivos Me estoy cagando De miedo Pero miren ahí La potencia Que le hemos metido Ok 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 Atacó Perfecto Se le quita la evasión Perfecto Se le quita la evasión Pucha con eso Lo reventamos Al meluncio No Vamos a limpiarlo por aquí Vamos A rotar las habilidades No Está bien así Y Y Y Y Vamos a hacer esto Sí Por hacer daño Nada más Ahí está Llega el turno Nuestro atacante Tiene daño triple Daño doble Y Potenciado Así que Vamos a reventar Miren ese daño 764 mil Al bananas Con el individual Hacemos Uff Bueno Muchísimo más Pero al eléctrico No A este tanque No Y pues bueno Para reventarlo Sí Definitivamente Hacemos el grupal De planta Y ahí está Ay Ya Me cago Es que tenía daño triple Y todo Así que aquí Pues yo creo que Va a ser Hay que tener mucha paciencia Y Uff Casi me lo matan Menos mal que se activa el talento Ok Perfecto Así que Bueno Ahora sí vamos a hacer nuevamente El combo Vamos a darle daño doble Y la evasión No me lo voy a guardar Y venga Ya saben Potenciado Ahí está Ok Uy Me quita positivos otra vez El hamster Está peligroso aquí Ok Uff El especial Venga Sí Sin pensarlo dos veces Ahí está Está complicada la cosa Pues el hamster Está que lo limpia Cada rato Y me quitan Energía Y no hay cuando Matarlos a los desgraciados Estos Pero Con las evasiones Que está dando Pues nuestra diabla Estamos defendiendo bien Así que pues Miren Por ejemplo Ahorita Miren Ahí están Las evasiones Que tienen Y no le puedo hacer nada A ver Ok Otra vez el combo Vamos a hacer nuevamente El potenciado Y pues Evasiones Aunque Bueno Por si acaso Sin miedo Eh cabrón Ok Ahora sí Podemos ya hacer el individual Ahí está Ay 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 Casi que lo matamos Pero con el hervir Se muere Ahí está Ahí está papi Ahí está Michi Solamente queda el plátano Y ahí Y aquí pues Hay que tener mucha paciencia También Pues bueno Ok Ok ya estamos Creo por terminar Mi querido Michi Hay que tener mucha paciencia Pero oye Le hemos matado ya Por daños Porque pues Por el daño doble Que da pues Gajizul Esta vez le hemos podido Reventar al plátano Y así que pues bueno Conclusión Pues El monstruito El monstruito Está potente El monstruo Sí Al 150 Yo creo que destaca más Pero Vale la pena Pues invertir Tal vez Esto Ambrosía Pues Guárdate la ambrosía Michi Tal vez saquen otro Un poquito mejor Teddy Bomb Yo creo que va a estar Mucho mejor el Teddy Bomb Prepárate hermano Prepárate Como digo pues Los riesgos son una mentira Por así decirlo Porque pues oye El fácil hubieran puesto Mejor inmune al control Como rasgo Y ya está ¿Por qué tantas gafelitas Que debe tener? Pues no Pero oye Es uno de los mejores Condenados Que hay en el juego De momento Y porque bueno Ojo que puede revivir Y como han visto Lo tenemos a 115 Y revienta Si es que lo potencias ¿Ve? Revienta Revienta En fin Michi Me piro vampiro Cuídense mucho Espero que te haya servido Pues esta review Esta pequeña review Nada papis Bichitos enormes En las colitas Chau 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 ¡Suscríbete al canal!